Estacionada en el limbo, me pierdo sin rumbo fijo En esas cuatro paredes Es que me importa un carajo, si el mundo se viene abajo Si paso un día sin verte, y me parece que hago mal Oh si, cuando me quedo en casa, viviendo todo un drama ¿Por qué no llamas? Aburrido y sola, creo que te equivocas, nena Voy a salir ahora Aburrido y sola, soy medio peligrosa, nena Voy a salir ahora, si tú no vienes, tú te lo pierdas Si no me encuentras, me fui de acuerdo Y si yo salgo con otro chavo, y si me gustas, será tu culpa Oh si Yeah Me siento desconectada, mientras navego en la nada No sé si mandarte el diablo Es que me pune de malas, cuando me dejas volgada Mientras te sigo esperando, y me parece que hago mal Y así es, cuando me quedo en casa, viviendo todo un drama ¿Por qué no llamas? Aburrido y sola, creo que te equivocas, nena Voy a salir ahora, aburrido y sola, soy medio peligrosa, nena Voy a salir ahora, si tú no vienes, tú te lo pierdas Si no me encuentras, me fui de acuerdo Y si yo salgo con otro chavo, y si me gustas, será tu culpa Oh si Y me parece que hago mal Cuando me quedo en casa, mirando todo un drama ¿Por qué no llamas? Aburrido y sola, creo que te equivocas, nena Voy a salir ahora, aburrido y sola, soy medio peligrosa, nena Voy a salir ahora, si tú no vienes, tú te lo pierdas Si no me encuentras, me fui de acuerdo Y si yo salgo con otro chavo, y si me gustas, será tu culpa Creo que te equivocas, nena Voy a salir ahora, aburrido y sola, soy medio peligrosa, nena Voy a salir ahora